Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, siguiendo este recorrido por 20 siglos de arte en México. Uno de los capítulos más importantes del arte nacional, por supuesto, fue el paisaje, ganado desde las postrimerías de la era novohispana, pero conquistado férreamente durante todo el siglo XIX. Para los primeros años del siglo XX había ganado independencia y gran dilocuencia. Doctor Apple, Gerardo Murillo Cornadó, representa uno de esos episodios que emociona porque logrará con su visión prácticamente de geólogo, pero también de un espléndido colorista, representar el orgullo por la tierra, por los cielos nacionales y que nutrirán el imaginario de la Escuela Mexicana de Pintura. Y es que Gerardo Murillo Cornadó nos presenta esta poderosísima nube, una nube que se levanta y que encuentra en este cielo de pincelada intensa, azulada, turquesa, de una completa vibración, pues una relación con el atl color, con una materia creada e inventada por el propio Gerardo Murillo Cornadó y que en 1939 podemos encontrarla representada en esta obra que está pintada sobre una tabla que además está montada sobre un aglomerado, sobre una madera. Es interesante que el propio doctor Atle escribiera, me ha dado por completo a la interpretación del paisaje, por dos razones, la primera por mi espíritu vagabundo, amante de las excursiones y de las expediciones, y la segunda porque mi temperamento de hombre independiente me impidió sumarme al grupo de pintores que trabajaban bajo la protección oficial, decorando edificios y pintando retratos. Esta nube de Museo Sumaya utiliza una línea del horizonte muy baja, aquí la vemos, vemos también la orografía representada y estos ocres, estos magentas, exaltan por supuesto el contraste con esta tierra y frente al cielo. También es interesante que la nube de Doctor Atle fue llevada tanto por Diego Rivera como por Frida Kahlo a la exposición internacional del Golden Gate en San Francisco, en California, que se dio entre el 18 de febrero y el 29 de octubre de 1939. Entonces el arte mexicano ocupaba la atención de críticos, de expertos estadounidenses, pero de artistas norteamericanos que estaban creando una nueva forma de experimentación plástica que más que investigar raíces en el arte francés, en el arte europeo, encontraron en México una potencia de análisis discursiva y creativa y que empatizaron con estas exploraciones de expresión abstracta. Y las pinceladas y los trazos de Murillo despertaron un particular interés en el público nacional y norteamericano por esta relación prácticamente con el color y la experimentación que otorgaba distintos materiales como los Atle Colors en una revolución para todas las artes. Y pareciera interesante poder completar esta relación con nuestra tierra, con nuestro orgullo, con un discurso pronunciado por un alumno del Instituto Literario de Toluca hacia 1859. Es decir, nada tiene que ver Atle con él, pero que hermana tradiciones. Y dice, la divisa de una nación grande, ilustrada y generosa, yo te saludo. Y al saludarte y humillar mi frente a ti, enseña ilustre de la patria mía el reflejo en mis pupilas, esos vivos colores que te forman. Enajenada mi alma se transforma a esa era dichosa, en que por primera vez cubrió tu sombra el pacto de nombre México, representante entonces de la opulenta y vasta nación que llena de hermosura y cubierta de joyas, se hiciera admirar de todas las del globo. Y así, con orgullo por nuestra tierra, por México, celebrar nuestro arte, celebrar a México. Arte para Todos, Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim.